Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. No hago más que replicar las palabras ya de mis antecesores en el agradecimiento a quienes organizaron este gran seminario internacional y darme la posibilidad de participar. Es un gran honor y un gran desafío también por quienes me precedieron, que son todos panelistas de gran prestigio. Y bueno, sin lugar a dudas la mesa está compuesta por personas con mucho conocimiento, en la materia que me permite enriquecer y enriquecerme, digamos, y poder aprender un poco más para el cumplimiento de la función que me ocupa. Tal como lo han dicho ya los magistrados anteriores y los exponentes, la criminalidad organizada viene creciendo en forma importante o relevante en los últimos años. Tanto que las fronteras de los países han dejado de ser una barrera capaz de limitar o obstaculizar su accionar ilícito y las consecuencias que los mismos acarrean. Y en este sentido, creo que las políticas ultraliberales y la globalización ha contribuido a que este crecimiento pueda realizarse de la manera que se hizo. Ha aumentado la posibilidad y ha facilitado la posibilidad en el intercambio de bienes y servicios. La riqueza y la pobreza y aquí en esta parte donde hay necesidades no satisfechas es donde crece el mercado ilícito. Y así, los pequeños grupos que estaban dentro de las ilicitudes o algunas pequeñas organizaciones locales han unido sus actividades formando un gran mercado mundial ilícito destinado o dedicado a distintas actividades cuyos producidos, luego de pasar por complejos sistemas o complejas formas de lavado de activos son introducidos en el mercado formal de los países. Esto, por supuesto, que atenta contra el Estado democrático y también pone en jaque el Estado de Derecho. Dentro de estas organizaciones criminales es una de las cuales nos preocupa y preocupa a la comunidad internacional en su totalidad y a todos los países por las repercusiones que en magnitud tiene pero también en los efectos que tienen de manera inmediata en los habitantes de cada una de las comunidades es en el narcotráfico. Y el problema del narcotráfico o el problema de las drogas tiene distintas cuestiones que deben preocupar que hacen que tengamos en cuenta distintas aristas una es la criminalidad organizada o las organizaciones criminales otra es el largo proceso que va desde la siembra, la elaboración el comercio y consumo de estupefacientes y por el otro lado la violencia que entraña todo este tipo de situaciones relacionadas con el tema o la problemática de las drogas por un lado las organizaciones criminales que pelean y luchan por ganar el territorio y sobre todo en los últimos tiempos por ganar la comercialización de todo tipo de drogas y en el último tiempo de drogas sintéticas de instalarse y de liderar los barrios por otra parte la misma violencia que genera la lucha del intercambio y los procesos de personas que por supuesto o de grupos que quieren liderar este comercio este tipo de sustancias por otra parte las políticas de control que generan altos índices de violencia en la violación de derechos constitucionales en la estigmatización de los sectores más vulnerables y bueno justamente que están íntimamente relacionadas con la selectividad del sistema penal y por otra parte también la violencia que generan los mismos consumidores para lograr su consumo por lo tanto son todas cuestiones que preocupan a la comunidad internacional que preocupan a los estados y mucho tanto que a nivel de gobiernos necesitan dar respuestas inmediatas por los reclamos reiterados y continuos que tiene la comunidad la sociedad por los altos índices de violencia por los niveles de inseguridad y también por la sensación misma de inseguridad que crea la poca respuesta que se puede dar desde el estado unido con la inseguridad que ya trae la comisión y la existencia de los delitos comunes esto hace que desde los poderes públicos se quieran dar respuestas inmediatas rápidas y en esta necesidad de dar respuestas inmediatas y rápidas siempre se echa mano a lo más fácil que es la legislación en la legislación se crean normas por multiplicidad de figuras que muchos no se entienden normas que se superponen adelantos de punibilidad y todo tipo de situaciones que al querer bajarlas a la realidad no hacen más que entorpecer esta tarea que se trata de lograr o el objetivo que se trata de lograr que es luchar contra el uso o el comercio de las drogas en general y creo que el estado ha fracasado desde fijar políticas públicas desde un solo ámbito desde el ámbito represivo del estado y dejar de lado otros aspectos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta si tenemos en consideración el desarrollo completo de todos los tiempos que entraña la problemática del narcotráfico esto es desde el momento de la producción la elaboración el comercio hasta llegar al consumo de estupefacientes al tomar la problemática como un todo criminógeno homogéneo trata en igualdad de condiciones una y otra parte de la cadena que debe y requiere necesariamente respuestas diferenciadas se ha concentrado la intención o la estrategia digamos y los recursos en tratar de controlar la oferta justamente porque la legislación que nos ampara tiene un tinte prohibicionista o una ideología prohibicionista que trata de eliminar la sustancia y en esta intención de eliminar la sustancia arrasa todo a su paso la idea es elevar el precio de la oferta y entonces se disminuiría la demanda pero en realidad este tipo de política en materia de estupefacientes no ha tenido los resultados que se pretendían no se ha disminuido el narcotráfico las organizaciones están más fuertes lideran los barrios han conocido y aprendido las reglas de mercado y los utilizan pero justamente para sus propios negocios y por otra parte también al tomar esto como una al mirar todo digamos desde una sola un solo prismo desde un solo rincón lo que pasa es que deja de verse a dos eslabones totalmente diferenciados de la cadena que se encuentran en poros totalmente opuestos por un lado el narcotraficante el protagonista de este comercio ilícito con tantas repercusiones y consecuencias nocivas para la sociedad y al último el eslabón más débil la víctima de este sistema que es el consumidor el consumidor no es un cómplice del narcotraficante y no le van las políticas criminales sino que hay que hacerle frente con políticas asistenciales con políticas de salud pero por sobre todas las cosas también es cierto que la concentración de recursos que se hacen desde el Estado siempre están fijados en la oferta y no hay y no existe prevención ni asistencialismo ni tampoco una política adecuada desde la salud en este intento o en este intento o intención de buscar distintas estrategias para hacerle frente a esta situación que nos trata de superar todo el tiempo en el año 2005 como dijo el doctor Terriini anteriormente surge la ley 26.052 que es la ley de desfederalización que viene a modificar el artículo 34 de la ley 23.737 posibilitando a las provincias que así lo consideren asumir la competencia en conductas que están ya descritas en la ley 23.737 especialmente también las menores pero también las de tráfico del artículo 5 siempre que las mismas sean consideradas por las circunstancias de microtráfico de menor relevancia o que sean aquellas que puedan considerarse el último eslabón de la cadena de comercialización esto en palabras de la misma senadora Escudero surge de la discusión parlamentaria luego pues esto también ya dicho y ratificado por la corte por el procurador y que pone la corte pone sus palabras también en distintos faros del país que lo que se trata de hacer es justamente tratar de mirar el narcotráfico de acuerdo a las circunstancias o a las características que tiene en cada una de las localidades o de las provincias y aprovechar la inmediatez o la mejor o mayor posibilidad que tienen las fuerzas policiales y el poder judicial para poder actuar en la emergencia esta ley 26.052 como les digo que es exactamente las conductas son exactamente las mismas nada más que en un caso se trata de dejar en manos de la justicia federal todo aquello que tenga que ver con el tráfico ilícito de estupefacientes de mayor envergadura o en grandes cantidades y dejar en manos de las provincias que adhieran a esta ley el pequeño tráfico las pequeñas cantidades es decir aquel estupefaciente que se encuentre acondicionado para ser entregado directamente o fraccionado para ser entregado directamente al consumidor al comienzo la ley tuvo bastantes huecos que fueron supliéndose por la jurisprudencia de manera pretoriana había quedado fuera la tenencia con fines pero el comercio estaba incluido también el transporte bueno algunos tribunales de provincia ya incluyeron la tenencia con fines de comercialización la jurisprudencia está llegando también a aceptar el transporte de estupefaciente como una de las figuras que podría ser abarcada por la competencia provincial es decir el fondo de la cuestión es diferenciar el micro del macro tráfico y todo aquello que se trate de pequeñas cantidades van a ir a la competencia de la justicia provincial bueno dicho esto esta ley de defederalización de la que ya habló el doctor Ferrini trajo distintas posturas algunas positivas y otras negativas una de ellas fue el planteo de inconstitucionalidad que ya lo desarrolló Flavio por mi parte yo quisiera fijar la atención en tres cuestiones específicas una es el impacto que tuvo en las causas y en la judicialización de los casos de tenencias o relacionados con estupefacientes en la justicia provincial y sobre todo en la justicia federal por otro lado alguna cuestión que se presenta y que se está discutiendo sobre la penalidad establecida en abstracto para los delitos del artículo 5to que es de 4 a 15 años tanto para el pequeño microtráfico como también para el macrotráfico o el narcotráfico digamos específicamente hablando y por último ¿qué consecuencias tuvo esto en los procesos penales o en el sistema penal y también si ha logrado la finalidad de hacerle mella a esta problemática tan importante que es el narcotráfico? en el primero de los aspectos que tiene que ver con el impacto que tuvo la aplicación de la ley he tomado como referencia la opinión de algunos magistrados de las provincias donde se adhirieron de las provincias que se adhirieron a la ley de desfederalización un informe que realiza la Procunar que está muy completo la Procuraduría contra la Criminalidad Organizada y por otro lado algunas informaciones que dan magistrados específicos en el país para ver de qué manera esto ha tenido incidencia conforme al análisis efectuado por la Procunar en el año 2012 desde el año 2012 todas las causas iniciadas ante la justicia federal por estupefacientes constituían un 50% aproximadamente de todas las causas ingresadas o sea en todas las causas penales el 50% eran por estupefacientes según este análisis también se pudo saber que en la provincia de Buenos Aires que adhirió fue la primera en adherir como lo dijo el doctor Flavio Ferrini luego Córdoba Salta desde el año 2015 también lo ha hecho Formosa sin fuero propio ahora ya lo tiene y también el Chaco desde el año 2015 con fuero propio antes de la defederalización casi el 50% de las causas de la justicia federal eran por estupefacientes de las cuales entre el 34% al 46% de acuerdo a qué provincia se trate casi el 50% digamos pertenecían a causas por tráfico y un porcentaje casi igual a tenencia para consumo después de la ley de defederalización de aproximadamente el 50% que importaban las causas ingresadas a la justicia federal tal como les estoy diciendo solo terminaron ingresando el 11% en esto nos podemos dar cuenta de cómo ha disminuido la defederalización o la asunción por parte de la provincia de la competencia ¿le estoy diciendo? bueno sigo diciendo entonces voy a leer para ir rápido podemos ver entonces qué incidencia tuvo la ley de narcomenudeo en cuanto al flujo de causas que entraban a la justicia federal es decir más de la mitad de las causas iniciadas en la justicia federal de la región NEA investigan hechos vinculados a sustancias de estupefacientes y es una de las regiones que más causas por estupefacientes tienen del total de causas iniciadas en esta región 400 y 500 entre 2012 y 2015 más del 50% son de comercio y transporte y un poco menos casi un 30% es de consumo en Chaco especialmente de ese 50% el 60% de las causas antes del 2015 era para consumo personal y la mayor cantidad de estas causas estaban el 91% eran por prevención policial por su parte de un informe efectuado por el fiscal federal Federico Delgado arroja que en sus despachos entraron en el año 2007 un total de 331 casos correspondieron a violaciones de la ley de droga que es la 23737 de los 331 249 correspondieron a causa por tenencia para consumo y tuvo en ese tiempo 394 detenidos por tenencia para consumo esto implica colegir que estamos atacando narcotráfico en sus eslabones más débiles utilizando todos los recursos del Estado dentro del sistema penal a la criminalización de los consumidores o eslabones más bajos por lo que la relación a efectividad de la reforma mencionada ya de lo que dijo la Procunar demuestran que según estos números se ha vulnerado el espíritu de la 26.052 por un lado al haberse incrementado exponencialmente la persecución provincial de las conductas de tenencia simple y tenencia para consumo personal y por otro lado disminuido considerablemente la posibilidad de acceso al conocimiento de ilícitos más complejos desde la óptica de la competencia federal yo voy a dejar de lado el tema de la penalidad y voy a ir entonces directamente a cuáles son las consecuencias de la aplicación de la ley porque me he detenido demasiado en la introducción por lo tanto voy al tercero las políticas de persecución penal dirigidas a todos los elabones sin distinción que componen la cadena de comercialización han concentrado inequitativamente los recursos económicos para tratar de controlar la oferta de estupefacientes dejando en segundo plano las políticas preventivas y asistenciales de hecho hay un informe de la sedronar que dice que el 95% de lo que se domina presupuesto de drogas está destinado a controlar la oferta y solo un 5% destinado a controlar la demanda un 4% para prevención y un 1% para sanidad el análisis de esto a la luz de la forma de inicio de la mayoría de las causas judiciales el 91% por prevención policial nos está mostrando en que a donde están poniendo los recursos las fuerzas de seguridad 91% prevención policial causas de tendencia para consumo estamos criminalizando a los consumidores que en vez de tener una política criminal necesitan una política de salud esto se da a pesar de que la corte ya en el fallo arriola en el año 2009 llamó a los poderes públicos a formular nuevas políticas que tengan en cuenta la prevención la asistencia la educación en el poder con carácter disuasivo y en el poder nocivo de la droga y por otra parte teniendo en cuenta especialmente a los más vulnerables y lo que estamos haciendo en realidad es atacando a los más vulnerables bueno me tengo que ir rápido se pone de manifiesto que la respuesta visible a esta problemática no opera sobre sus causas sino sobre sus consecuencias por otra parte el narcotráfico suele ser un condimento necesario como decía el doctor para las investigaciones destinadas a descubrir los niveles más elevados de las organizaciones criminales y simplemente como quien opera en los casos de microtráfico son las fuerzas que tienen que están digamos que operan conforme a su capacidad operativa les es mucho más fácil atacar los labores más bajos y terminar allí con la prevención y van cortando investigaciones e impiden ver la complejidad de las estructuras criminales el fenómeno del narcotráfico en su totalidad y también el hilo conductor a las restantes responsabilidades de la situación del narcotráfico en general cada uno de los casos que se atacan por las fuerzas de seguridad del dispendio minorista se multiplica exponencialmente y proporcionalmente por otra parte con nuevas situaciones de comercios minoristas porque son los desnabones fungibles de la cadena el narcotráfico y los narcotraficantes trabajan por encima de los radares de las fuerzas de seguridad y en definitiva ¿qué quiero decir con esto? y me voy doctor esto la aplicación de estas estrategias y con esta legislación dejando de lado un montón de aspectos que deben ser vistos de distinto modo lleva solamente a la criminalización de los sectores más vulnerables a la falta de políticas sanitarias al asignamiento de las cárceles porque ya no tenemos lugares donde poner a nuestros detenidos y en realidad el narcotráfico y las organizaciones criminales gozan de muy pero muy buena salud muchas gracias aplausos aplausos aplausos